De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos? Bendecidos, sí Alegremente, como decía nuestra hojita Que teníamos que ayunar alegremente Nos ha costado, sí Por ahí me han dicho que les cuesta Y que están contentas porque los está ayudando A vencer todas esas piedras que están ahí Que las quieren llevar Porque ellos se sienten bien orgullosos Por ahí decía una amiga el otro día Que ella se había Cuando todos decían No, yo como Y el que puede, puede Cuando comía chocolate y cosas Pero ella se ha dado cuenta que puede, puede Pero le estaba dañando su salud Se dio cuenta Qué maravilloso Bueno, y vamos Antes de ver lo que nos toca hoy día Es la palabra La palabra de Dios es la que me ayuda La palabra de Dios que me lleva A poder hacer estos ayunos Para que me ayude A poder estar bien, bien Haciendo todo lo que me corresponde ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice este amado Señor? No los dejaré huérfanos Regresaré con ustedes El mundo dejará de verme dentro de pocos Ustedes en cambio seguirán viéndome Porque yo vivo y ustedes también vivirán Palabra del Señor Ustedes viven Y yo también viviré ¿Por qué? Porque Él está vivo, hermano, hermano querido Él está vivo Y Él está ahí pendiente de ayudarnos Él venció la muerte Es lo que te da a ti Esa alegría esperanzadora Que hoy día nos quieren decir que no Que no existe Que todo depende de ti Que todo se acaba No Tú estás de paso Y tú no te acabas O esa persona que se va No se acabó Resucita y empieza a vivir de nuevo ¿Qué le dice Jesús a Marta? Si crees en mí La vida Soy la resurrección y la vida La muerte no existe Que se acaba Eso es lo que quiere Satanás No, cuando tú te mueras Te van a comer los gusanos Y se acabó Lógicamente que uno dice Bueno, vivo, ¿para qué? Pero yo sé que después Ese es un paso Ese es el nacimiento a la nueva vida Y todo esto que estamos viviendo, hermano Perdido, todos estos ayunos Que el Señor nos ayuda en este tiempo Es precisamente para eso Para sacar todas esas yayitas que tenemos Para perfeccionarnos Para purificarnos Como dice mi hija Para cuando el Señor nos venga a buscar Y ojalá nos pasen, mamá Por el purgatorio derechito al cielo Ojalá todos lo hiciéramos Pero es difícil Pero esto nos ayuda A acercarnos cada día más Y mira, hoy día Ayer vimos el pesimismo Todo negro Hoy que está lindo el sol Sí, pero más rato va a nublar Sí, después va a llover ¿Te das cuenta? No gozo este día, rico Porque ya estoy pensando negativamente Ahora, si yo pienso positivamente Gracias, Señor, por este sol Hay algunas nubes Pero se van a acabar Y voy a poder ir a la playa Y voy a, voy a... ¿Te fijas? ¿Cómo enfrentas tu vida? Ayer se la entregamos al Señor Y hoy día ¿Qué le vamos a entregar al Señor? Las preocupaciones Tú dirás que eso Vivimos preocupados Por mí, por mi salud Por lo que me va a hacer mañana Por mi amiga Por mi hijo Por mi nieto Por mi familia Por mi hermano Vivo preocupado Ojalá nos preocupáramos Realmente para hacer el bien Pero preocupado Muchas veces para el chisme Bueno Entreguémosle al Señor Hoy día nuestras preocupaciones ¿Y qué le vamos a pedir? Le pedimos a Jesús Que me llene de confianza En Dios mi Padre Si yo estoy preocupada Es porque no creo No tengo confianza Que el Señor eso lo va a solucionar No tengo confianza Es que eso va a pasar Por eso estoy preocupada Y me enfermo Me sube la presión Me sube la diabetes ¿Ya? Ando amargada Ando, como decimos vulgarmente Pateando las piedras ¿Por qué? Porque estoy preocupada ¿Qué va a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? No Señor Esta enfermedad Señor Este problema Señor Esta situación Con mi familia Con mis amigos Por mi país Señor No me gusta Pero te la entrego Y se acabó pues Se acabó Porque tú sabes Que está en las manos del Señor Así que Digámosle hoy A nuestro amado Señor Señor Ayúdame A sacar todas las preocupaciones Para que tú Me des esa confianza Que si tú lo estás permitiendo Es para ser Para mejor Para mí Para los nuestros Y sobre todo Para la gloria tuya ¡Gracias! 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 Yo sé lo que estoy haciendo, si Dios está conmigo ¿Quién podrá estar contra mí? Esto es incomparable Yo no hallo cómo expresarlo La virtud hermosa de servir a un Dios que es verdadero Que escucha la oración Camino por la calle, la gente me mira y se admira Algunos no me creen, cuando les hablo se burlan Algunos me critican, piensan que soy un hereje Algunos me critican, dicen que soy un fanático Sé que hay problemas, no me importan Yo sé lo que me espera cuando hablo de Jesús Se oponga quien se oponga, yo he decidido servirle No hay barrera ni montaña, que no se mueva en su nombre Los mares y los vientos, ciclones y protestantes No hay poder que prevalezca Contra el Dios omnipotente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la La, 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 la